Pandíbula. Si bien esta es una novela que va sobre el miedo que se produce en las relaciones pasionales de mujeres, sobre todo porque básicamente el libro está plagado de personajes femeninos y casi no aparece ningún personaje hombre. Una de las relaciones posibles, porque hay relaciones entre mejores amigas pero también hay relaciones entre madres e hijas y hay relaciones entre profesores y alumnas que es una relación que también agarra ciertos aspectos de la maternidad, sobre todo en esa jerarquía y en esa posición en la que alguien le tiene que enseñar algo a alguien más, a una persona menor, a alguien que todavía está entrando en la vida. También algo que es muy importante dentro de la novela es la metáfora que es además sacada de Lacan, la metáfora de la madre cocodrilo. La idea de que las madres tienen este deseo un poco protector, un poco caníbal de salvaguardar a sus hijos del mundo y de la vida. Y Lacan utiliza la metáfora del cocodrilo como un animal que guarda sus crías en las mandíbulas precisamente para protegerlas de otros depredadores y sin embargo la mandíbula del cocodrilo es una máquina para triturar, es una máquina para asesinar. Entonces pareciera que mientras protegiera a sus hijos el cocodrilo, la cocodrila estuviera a punto de tragárselos. Adolescencia. Es un libro en el que las protagonistas son adolescentes, son chicas, además de un colegio Opus Dei, por lo tanto su educación es bastante restrictiva. Es una educación en la que ellas se ven obligadas a vivir un tipo de feminidad muy específica. Claro, estas chicas protagonistas de mandíbula son adolescentes que viven muy intensamente las relaciones de amistad y sus relaciones de amistad de hecho se transforman en relaciones pasionales, en tanto que además están en un colegio que solamente es de chicas. Encuentran en su amistad la posibilidad de romper reglas, de realmente rebelarse a través de la relación grupal que ellas desarrollan entre ellas. Miedo. Creo que es un libro además que va específicamente sobre esa palabra, pero no sobre un miedo sobrenatural, sino sobre el miedo que generan las pasiones humanas, cuando a veces queremos o deseamos tanto a otras personas que estamos en una situación de fragilidad y de vulnerabilidad porque esas personas nos pueden hacer daño, porque somos vulnerables en sus brazos. Creepypastas. Pues las Creepypastas son unas historias bastante interesantes que se encuentran en internet, son leyendas de terror que se publican en internet, pero que además las puede crear cualquiera. Son como las leyendas urbanas de nuestros días, de nuestra época, pero hoy en día en el mundo de los millennials y de las personas que ya nacen con internet. Son leyendas de terror, historias de terror que se reproducen. Seguramente habrán conocido algunas como Slenderman, que además hay películas acerca de Slenderman. Se crean ya personajes de terror a través de las Creepypastas. Lo que me parecía fascinante es pensar justamente cómo todos crecemos de una u otra manera relacionándonos relacionándonos con historias de terror. Y estas historias cambian de plataformas, cambian de formato, pero lo importante no es eso, lo importante es de qué manera somos capaces como sociedad de intentar darle sentido al caos, de darle orden a la entropía, para a través de ello tener menos terror, tener menos miedo de las cosas que tememos. ¡Gracias!